Vamos con esta receta que como nos contaba Emilio, podemos rellenar estos canelones con lo que nos quedó de repente si hiciste parrilla el domingo. Exacto. Vamos a hacer un sofrito para acompañar esa carne que te sobró de la parrilla, ¿no? Muy bien. Y vamos a compartir la receta. ¿Te parece que me cago pendiente? Si yo ya me quedé a cocinar, me parece bárbaro. Me parece bárbaro. No, 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 está perfecto. Si no, no nos van a dar los tiempos para que ustedes puedan ver. Empieza con ese sofrito y nosotros vamos a compartir entonces la receta de estos canelones de carne. Para la masa, ¿eh? ¿Qué necesitas? Vamos a utilizar una taza de harina, dos huevos, 200 mililitros de leche, sal y pimienta. Perfecto. Y para el reseno. Para el reseno, 300 gramos de carne, que ahí utilizás la que te sobró. Bueno, podés comprar también si lo tenés. Sí, claro. Si no te ocurre hacerlo hoy, no. Para reutilizar. Pero el próximo asado. 100 gramos de panceta, dos cebollas, un morrón y tres cucharadas de salsa de bechamel. Muy bien. Y para la bechamel. Y para la bechamel vamos a utilizar 500 mililitros de leche, 100 gramos de harina, 100 gramos de manteca, nueve mascadas, sal y pimienta. Pero maravilloso. Seguimos. Para la salsa de tomate. Y para la salsa de tomate, que voy a ir arriba. Vié completita la receta, ¿no? Con tus pies. Medio kilo de tomate fresco, sobrégano, salsa de tomate, un poquito perejil y un poquito de parmesano al final para gratinar. El queso, ¿cómo le va? Mirá. No puede faltar, ¿no? Mirá, Freddy, lo que es esa toma con ese queso. Impresionante. Qué rico. Y eso que no te conviene, Caliones, a vos, ahorita. No, claro. Estás haciéndolo muy bien. Ahora. No vale. Tienes razón, Freddy. La verdad. Al final y al cabo. La verdad, Freddy. Mirá, acá hay tres. Hice todo mal. Hice todo mal. De desayuno. De desayuno, exactamente. Le queremos mandar un beso que vamos a estar festejando al cierre del programa porque nuestra alumna 12, Noe, ¡Cumpleaños! ¡Guau, guau! ¡Feliz cumpleaños! Así que Noe, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Esta es la alumna 12. Después vamos a estar festejando nuestra alumna. Ya queda menos para jubilarte, ¿eh? Estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Esta alumna es tan 12, tan brillante. ¡Feliz! ¡Vámonos, Noe! ¡Vámonos! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué lo pasa a quién? ¡Que los cumpleaños! ¡Noe! ¡Que los cumpleaños! ¡Muy bien! Vamos a festejar. Porque le decíamos que es tan brillante esta alumna 12. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que trajo su propia torta de cumpleaños. No te puedo creer. Hecha por hecha, que es la que nos gusta a todos. ¡Qué vergüenza! Un programa de cocina y tuvo que traer la torta a ella. Bueno, pero porque... Porque, claro. Primero es lo que aprendió acá. Hicimos todo mal, Paula. Todo mal hicimos. No, no. No, no, porque es la receta de acá. Claro. Es para que ustedes la disfruten. Le vamos a guardar un pedacito a Paulita para mañana. No me hago responsable de eso. No, no. Vos eres responsable de... De los canelones. De los canelones. Y ya eso es suficiente. La cabeza vamos a tirar para adelante. Ahí está perfecto. Ahí perfecto. Va el sofrito, entonces. Va el sofrito y ahí vamos a poner la carne ahora como ya esté. Y acá vamos a poner la salsita de tomate. Ah, porque yo estoy viendo que hay cebolla y morrón por un lado. Claro. Y por el otro lado cebollita con tomatito. Me gustó para poner un poquito de cebollano estaba la receta, pero siempre suma. La cebolla le da humedad a aprendizos. Sí, y saborcito. Además del sabor, por supuesto, ni qué hablar. Yo, por ejemplo, en casa ya estaría revolviendo. ¿No se tiene que revolver enseguida? ¿Lo qué? Para que no se pegue nada. No, no, no. Queda solito. Bien. Yo soy como muy pertinente. ¿Cómo estaba eso? ¿Cómo estaba? Sabor a poco. Sabor a poco. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Dos canelones lo comió Emilio. Son chiquitos esos que hicimos igual, ¿eh? Pero está bueno. Son ricos. Son ricos. Perfecto. Ahí mira cómo viene ese de... Ahí movemos un poquito, pero estamos bien, ¿viste, Anita? Sí, estamos re bien. Pero por eso te digo, porque a mí... El cocinero le robó el corte ahí, ¿no? Porque a mí... Pasa en casa también eso. ¿A quién no le pasa, chico? Claro, claro. Pero yo lo que digo es que siempre enseguida voy a ir revuelvo. Y no es necesario. No. Bien, perfecto. Sigo aprendiendo. Emitir. Yo no puedo decir que hay que controlar la ansiedad en la cocina, pero hay que... La vida. En la vida. No lo estoy pudiendo lograr siempre, pero bueno, lo intentamos. ¿Vieron? Sí, carne. Que quedó de repente del fin de... Hiciste parrilla para que... No, me da un poco con la mano también, ¿eh? Este pulpón quedó. ¿A por eso el pulpón te quedó? Yo voy a buscar mi mate, ya que estoy acá. Tiene que quedar rico también, ¿eh? Yo tengo... Carne. Bien. Me vine a buscar el mate, disculpen. Me encanta. Todo eso lo puedo usar para el relleno de los jaleones de esta noche. Y lo podés picar a cuchillo bien chiquitito, como el famoso relleno de empanadas. Como hicimos. Que se ha hecho más famoso últimamente, ¿no? Sí, y la otra vez lo hizo Paula con... Carne picada de cuchillo o, si no, a mí me gusta un poquito más así. Que queda como más integrado. Como más rústico. Sí, queda como más integrado. Da más trabajo hacerlo así. Y con el pollo yo hago la gran Kiko que me enseñó que lo rachó. Un rayadito, muy bien. Disculpame, ¿eh? No sé vos si la aprendiste de Kiko, pero yo saqué el tip de tu padre. Claro, de Kiko. Hablando de padre, le quiero mandar un beso grande a mi papá. Sí. Que nos está mirando. Muy bien. Y voy a decir... A nuestro padre. A nuestro padre, dice Caral. Bueno, claro. Y voy a decir públicamente... No te hagas cargo. Por favor. Voy a hacer una denuncia pública. Por el señor. Voy a hacer una denuncia pública. Mi padre e Isabel hicieron torta de coco. Sí. Y convidaron a mi hermano. Sí. Sí, la verdad, es terrible. Eso es feo. No. Esas diferencias, Oscar, no se hacen. Debe ser el favorito, Anita. ¿Cómo? Debe ser el favorito. Yo lo digo. Y él me dice que él es su hijo favorito y que yo soy su hija favorita. Claro, sí. Queda bien con nosotros. No, el coco no fue traído de ahí. Lo hicieron. Voy a traer un día cuando hagan para que prueben. Sí. Queda riquísimo. Pero primero me tienen que convidar a mí. No me está convidando. Sí, claro. Porque la verdad que invitar a otro... Ni siquiera te invito a la bonzanita. Veo porque yo le hago torta de coco. ¿Se acuerdan? Que yo les conté budín de coco. Todo el sábado le llevé las galletas que a él le gustan. Sí, sí. Esta música es para vos, Oscar. Públicamente. Acá, en Canal 5. Hice la denuncia. Ya se está poniendo a cocinar. Ya en este momento se está poniendo a cocinar, me imagino. ¿Qué no lo hacen? No es Isabel. Él le explica todo. Bueno, en este momento está picando todo. Ahí está. Está picando todo. Ahí equipo. Como está Emilio acá, el equipo en la Laura toma mate y Emilio pica. Te puedo sudar en algo, Emilio, por favor. No puedo poner a tomar mate. No, no. Mirá la mano. Te puedo sudar en algo porque te veo como con mucha actividad. Con tu compañía me ayudás. 092 90 90 90 es para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos digan desde qué parte del país nos están mirando. ¿Cuál es el menú? ¿Alguien pensó en hacer canelones hoy? Como me pasó a mí. Birna va a hacer canelones también. ¿Birna también? Sí. Ay, no escuché. Sí, además le voy a ayudar con la masa. ¿Sí? Sí, porque me dijo, me da mucho trabajo hacer la masa. ¿Qué no da tanto trabajo con la masa? Bueno, en casa la hace Gerardo la manzana. Ah, con razón. La verdad, esta es fatal hoy. Dice, ¿la trabajo? No. No, pero la verdad es que la... ¿Sabés por qué lo dijo? Digo, qué pedo decir que no da trabajo porque no lo hace el otro. Porque el otro día me hice la canchera y dije, no da trabajo. No sé cuándo estábamos hablando. Hacelo vos, entonces. Entonces llegué acá y se dijo, no da trabajo. Hacelo vos, entonces. No se lo digo, publica. Hoy estoy para publicar este escrito. Estoy contigo. Bueno, pero no da trabajo, ¿verdad? No. Yo lo veo que lo hacen muy rápido. Es rapidísimo. Yo igual se le agarré la bomba para... Lo que podés hacer que te da pila de agilidad es poner dos sartenes y vas haciendo dos sartenes simultáneamente. Ah, bueno. Entonces, en el tiempo que haces uno, haces dos. Pasa, nosotros tenemos el sartén que es como está el de la tortilla, está el de los frilloas. Bien. No quiero dejar de pasar un minuto más sin saludar a nuestra compañera Day, que ya está recuperada y nos está acompañando con la lengua de sella. Day, bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente y que ya está bien, porque había estado media pachuchita en la semana. Ya está a 10 puntas. Con toda su energía, como siempre. Como siempre. Ya estuvo por acá temprano y es un placer. Acá hay un equipo maravilloso. Si uno viene medio como bajo de energía... Ah, pasas por la puerta de maquillaje, escuchas los gritos y ya está. Ya terminamos tipo así, que es la idea que queremos la gente. O sea, el lunes arrancamos todo tempranito. Llegamos todo temprano, ¿eh? Para felicitarnos. Claro. Para comenzar el lunes. Porque Miguel Chaga siempre dice que los martes cuestan, estoy totalmente de acuerdo. Porque uno como con los lunes, pero los lunes... Y hoy que vine, estaba lloviendo acá en Montevideo. Unos botones. A las 5 de la mañana, cuando yo me levanté, era de noche, llovía. Me voy, me voy. Gotas muy grandes. 5 de la mañana, en mí. Sí, 5 y 45. No puedo creerlo. No creerlo, es así. Y estaba muy feo. Yo pensé que 6 y media era temprano. Mucho viento, mucho viento. Y después, a las 7 de la mañana cambió todo. Bueno, sí. Ahora va a empezar a refrescar igual. Estabas más fresco igual. O sea, es normal, ¿no? Estamos en agosto. No, el día que hizo ayer. Impresionante. El sábado, 20 y pico de grado. Bueno, el viernes, sin ir más lejos, la mañana, ya lo que vas por la calle, que te dicen el... Es un poquito más porque son negros, que te dicen la temperatura. Hablaba de 21 grados. Digo, ¿qué pasó? Chicos, estamos en agosto. Ayer no había tanta humedad que veías todos los pisos. Se sentía, porque yo colgué ropa y me costó como que se seca. Me mata porque el medidor es cómo se seca la ropa. Esto es terrible, Emilio. ¡Pantesa! Para disfrutar con los más chicos, ¿no? Ayer era un día muy lindo para estar al aire libre. Exacto. Que nunca se da porque siempre está en el año, tenés que estar encerrado en algún salón, o bueno, ir al cine, otras opciones, teatro. Y ayer se dio un día diferente y la Rambla se podía ver llena de gente. El sábado también. Yo que salí tipo seis y media, que pasé por la Rambla y después salí del canal, estaba lleno de gente. Sí, impresionante. Tomando mate. Imagino que ayer también. Y muchos parques también, todo lleno. Y para hacer parrillita. Por eso es ideal, como bien dice Emilio, este relleno de este canelón. Claro. Vamos a poner bastante pancetito. Eso estaba viendo. Porque esto ha pedido a ustedes. Sí, no está Seba, que cumpleaños es el viernes, Seba, también, ¿no? Está de vacaciones, pero recordando a Seba, nuestro compañero, del team panceta le agregamos pancetita. Pancetita picadita, bien chiquita. Acá son todos team panceta, lo mandan al frente del cobre. Tenemos la salsita de tomate por acá marchando, tenemos acá el relleno. Vamos a preparar la salsa blanca. Y nos va a dar, bueno, los tres, que ya tenemos la masa pronta, así que estamos. Pero estamos, te puedo hacer una pregunta, porque yo ahora que estoy acá en la cocina, veo y pregunto. Sí, pregunto. La panceta, o yo siempre la panceta se la agregaba al sofrito. O sea, se hace cebolla, morrón, panceta. Pero me parece que ahí vos se le agregaste la carne y le da otro sabor. Es panceta, la tradicional esta que tiene más grasa. Esta es la tipo americana, tiene muy poca grasita. Ah, bien. Cuando yo la sumo al final, no le cambia tanto. Lo que hacemos es cuando tenemos la panceta tradicional, sí, la ponemos al principio porque ella se desgrasa y con esa misma grasita de la panceta, esta no tiene casi grasa. Entonces, en ese caso, no, hay que hacerlo al principio, lo hacemos acá. Es lo mismo, no te va a cambiar, te lo vas al principio, lo vas a dar. Perfecto. Ah, en este caso no, en el otro caso sí, hacerlo al principio porque agarra todo mucho más sabor. Perfecto. Muy bien. Apenita cocinamos un poquito más. No falta solo agregar el queso crema y ya está. Y aparte el sabor que te va a quedar de la parrilla, el ahumado. Es diferente. Y si no lo hicimos a la parrilla, lo hicimos al horno y quedó, también lo podemos hacer, ¿no? No hay indiferente, es indiferente. No, por supuesto. Aparte me gusta lo de reutilizar, pero para hacer algo bien, lindo, diferente, no es reutilizar como a veces se hace para, bueno, vamos a salvar esto y comemos algo que está más o menos. No, vamos a salvar esto y comer algo espectacular. Mi abuela hacía, le llamaba ropa sucia, que era cuando sobraba la carne, qué sé yo, la condimentaba, le ponía pila de saborcito y era como si fuera el relleno, no en el canelón y quedaba buenísimo también. Pero también todos tenemos una de las recetas de las que yo digo, que hacían algo para que no se volvara y no quedaba tan bueno. ¿Qué, Karol? Bueno. Ahí va, eso hacía mi abuela, ropa vieja con, ¿yo qué dije? Lo dije ropa sucia, no era ropa sucia. No, dijiste ropa sucia, no. Era ropa vieja, ropa vieja con carne, papa y huevo. Me confundí de ropa, si dije, te pido disculpas. No, pasa que estabas hablando de lavar la ropa, de colgar la ropa y con ropa sucia. Ay, era, pero ustedes me entendieron. Karol me entendió porque seguida dijo, yo huevo parecido. Así que se entendió, chiquilines. Por supuesto, es más, yo... O sea, podida también. Yo no entendía así, ni siquiera te pude corregir. Maravilla. Emilio, mirá, se festeja que la bechamel. Miren esto, sí, claro, era la bechamel. Y miren esto, miren. ¿Cómo? No, 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 esto es espectacular. ¿Qué pasa? Mira el relleno de carne, ¿cómo queda? Así no se puede. Así queda, lo vamos a dejar enfriar un poquito. Siempre mejor trabajar los rellenos fríos para no quemarse. Así no puedo. Ahí tenemos. La bechamel. Que la bechamel, harina, manteca y leche. La leche y la leche tibia, caliente. Ah, perfecto. La leche de la calentera en microondas. Primero incorporamos. No la pongamos fría porque están mucho más. Bien, primero incorporamos entonces la harina, la manteca. Exacto. Y después le vamos agregando al fuego la leche que tiene que estar tibia. Exactamente. No puede estar fría y el bate que bate. Y bate que bate. Perfecto. Tenemos la salsa de tomate, tenemos la bechamel, tenemos el relleno. Bueno, faltaba la masa. Faltaba la frijoa. La viene a servirla ahora, ¿no? La base está. ¿Viene Virna a hacerla? No, Virna la viene a llevar. Ah. Yo te ayudo. ¿Tú te preparás? Yo te ayudo. Vamos, acá hay equipo. Pero ahora nos vamos a ir a una tanda. De regreso continuamos disfrutando de Ivonne y de Fabiana. Vamos a estar charlando con ellas que nos van a estar explicando y contando de este gran espectáculo que se viene el próximo 19 de agosto. Continuamos con los canelones. Sin grumos quedó, ¿eh? Sin grumos. Espectacular. Esa de chamel. Tenemos acá, sal y pimienta. Unos músculos que ni les digo. Tanda y ya volvemos. No, no, no. No, no. No, no. No digas nada. No digas nada. No lo que es. Todo en orden. Mirá, para pelear a la virna. Mirá. Recién arranqué a hacer la masa. Ya llegó tres. Mientras que el segundito de la charla. Yo me pregunto, en el ensayo. ¿Tendrán a alguien preparando canelones? ¿Eh? No, no. Bueno, oiga. Así que le subimos. Le subimos el nivel del ensayo. El nivel. Ahí está. Me gusta, me gusta. Pero viste que sí. Panza llena cuando son contentos. Obvio. Entonces, viste como es. Obvio. Vienen con todos. Vienen con todos. Fácil. Ya tengo la salsa blanca por acá. Parece mucho, ¿no? Tres preparaciones para armar un plato. Sí, yo veo como mucha. Ahí hay bastante despliegue. Estaba diciendo alguno de los... Alguien me puede ayudar a lavar. Yo. Alguien me puede ayudar a lavar. Sabes que sos siempre lista. Para lo que se necesite. ¿Venís a lavar? ¿Quién? Al va, y digo si viene a lavar. Ah, sí. Gracias, Cecilia. Porque dice como si él lavara. ¿Cómo no? Gran bachero. Sí, pero... Sí, yo no digo no. Pero bueno. Dejemoslo así. Nos estaba diciendo Oscar y San José, entre los mensajes que estaba diciendo, que hoy el menú es risotto, pero con huevos fritos. Esto también es bueno. Es muy bien. Proba el risotto como power, Oscar. Muy bien. Pero el huevo lo pone... Voy a agarrar el celular. Yo pensé que lo ponía... He visto preparaciones que lo ponen al final y lo revuelven. Claro, queda revuelto y como que hace que te liga todo el arroz. Vamos a leer el mensaje para que... A ver. O sea, buenos días. Hoy toca risotto con huevo frito. Qué rico. Y bastante queso. Oscar de San José. Huevo frito. ¿Cómo? Con huevo frito arriba. Claro, tenés que mandar fotos después, Oscar. Y mañana la compartimos. ¿De qué es el risotto? ¿Y de qué es el risotto? Todo te pregunta el chef. De ver, dale. Claro, obviamente. Dale, Oscar, dale. Claro, buen día. Feliz a todas las Marías, como yo. Siempre los miro desde el cerro. ¿Es el día de las Marías? ¿Es el día de las Marías? Ay, feliz día, mamá. Ay, Cecilia, feliz día. Feliz día, Cecilia. Y a todas las Marías, mi mamá, María. Feliz día, entonces, para la mamá de mí también. Y para todas las Marías. Y para todas las Marías. Gracias por el dato. Feliz día, María del cerro, entonces, que nos está mirando y nos está pasando estos mensajitos. Y yo arranco a preparar estos, a rellenarlos. Dale. ¿Acá? ¿Me ves bien? ¿Qué es que me encargue acá? ¿Qué es? Mirá, yo. Ahí. ¿Y vos lo vas a ir dando vueltas? ¿Sí querés? Vale, sí, me encanta. Si se pega alguno, no te lo más. Un poquito de aceite abajo en la chadera. Y vamos a ir. ¿Cuánto por persona? No, ¿sabes qué me pasa? Pesa mucho este sartén. Yo no puedo darlo vuelta con la mano este. ¿Cuánto por persona, Ana Laura? ¿Cómo son? ¿Como esos chiquitos o vas a tener los más grandes? No, son un poquito más grandes estos. No, y ese yo... ¿Querés que te dejes el sartén más chiquito? No, no, no. Yo me manejo, pero digo que no me puedo hacer la canchera dándolo vuelta con las manos. Porque voy a hacer... Dale. Yo de esos... Dos. Dos, ¿no? Dos. Entonces cuando lo ponés en la asadera, ponés así dos y de acá se me paso. Dos y de acá se me paso. No me pongan todos juntos. ¿Y después? ¿Qué tip? ¿Qué me has pasado, Emilio? Me solucioné la de años. ¿Escucharon? Años. Es picarlo de nuevo porque yo de la emoción capaz que hablé de arriba como siempre. Que cuando vaya nos vamos a aplicarlo gráficamente. Es fundamental. Gráficamente lo vamos a aplicar para que quede más claro. Armar las porciones adentro de la asadera. O sea, si vas a poner dos por plato o tres, ¿sabes? Ponés dos y cuando vas a poner el tercero, que es de otra porción. Que es para otra porción. O sea, que es para otra persona. No lo ponés acá así, pegadito. Lo ponés acá. ¿Va? Vale. Entonces cuando vos servís... Entonces cuando vas a servir, no tenés que pelearte con todos los canelones para... O sea, a mí me pasa siempre lo mismo. Y se te rompen. Y se te rompen. Le gratino el queso y se rompen. Y se quedan todos pegados. Ahí va. Ahí está. Yo sabía que eso le iba a sorprender. La verdad, Emilio, estoy tan... Bueno, yo no sé la medida de este... Lo voy a hacer a Tuntún, ¿ah? Sí, obvio. Porque voy a hacer como dijo Virna. Seguimos. Hay que tener paciencia para los canelones. Yo lo que digo es que no sé si es que de tanto trabajo, si no es que tenés que tomarte el tiempo, ¿no? Porque para hacer la frichota... Pero esta idea, charla, familia, en la cocina... Mate, todo. Yo no me la vi. Te lo guardé ahí abajo. Ah, está bárbaro. Lo estaba mirando y digo, ¿qué hice con el mate? No, te lo guardé ahí abajo. Ya te pongo aguita a calentar. No, no, que tiene boldo la mía. No vas haciendo más si no te gusta, ¿eh? Salsa blanca. Un poquito de salsa blanca ahí vamos pintando. Yo quiero mandar algunos al horno ya para que salgan. Sale. ¿Verdad? Acá ya tenemos un par de platitos. Podés acompañarlo con una ensaladita también, ¿no? Un poquito de hojas verdes. Un poquito de tomate. A mí me gusta, y esta pregunta es para Ana Laura. ¿Qué va a ver? La masa del crepe seca la pide que la punta, porque en general, cuando uno no cubre con salsa todo el crepe, la parte que no cubre con salsa se secan en el horno. A mí me gusta, pero no mucho. O sea, que se sequen los bordecitos. O sea, a mí me pasa lo mismo. ¿Sí? O sea, no es quemadito. Es como que queda un doradito. Pero cuando mezclas ese con el resto queda buenísimo. Pero no todo crocante. Para que no te quede todo crocante, tienen que tener salsa, ¿está? Perfecto. Es importante que la masa esté húmeda. Por eso te queda crocante la punta, porque no tiene húmeda. Porque hasta ahí no llegó. ¿Ah? Pero yo lo hago por gusto. Si querés que te queden todas humectadas, o sea, todos... Le ponés la bechamel en todo. Y si no le querés poner bechamel, queso crema, por ejemplo... Sí, también. Sí, funciona, sí. Capaz que lo vas a tener que aligerar con un poquito de leche. Me hago la grasa. ¡Ay, ahí pude! Muy bien. Es que tomé la sopa, chicos, hoy. Entonces estoy... Gracias. Así que ahí vamos. Ay, aparte te queda... Te prometo que si lo armás así de a dos o de a tres, la porción te va a quedar mucho más linda armada. Entendés? Porque ya la vas visualizando lo que vas a servir en el plato. ¿Está? Es ideal eso. La verdad, le digo, es maravilloso. Acá tengo otro, Emilio. Te lo paso ahí al plato cuando vos quieras. Mirá lo que es esa pinta. Claro, ¿ves? ¡No! Ahí sí, bueno. Es lunes, pero hay canelones. Es un lunes... No es un lunes cualquiera. No es un lunes cualquiera. Es el lunes de canelones, señoras y señores. Y con el canelones de carne, que recordemos que en este caso, para esta receta, Emilio reutilizó la carne que nos quedó del fin de semana. Exactamente. Que me hiciste a la parrilla, te sobró un pedacito. Así es. De lo que fuera, pollo, asado. Bueno, es una manera, lo ponemos ahí. Dale, ¿vamos con otro? Dale. Muy bien, así. Hay que hacer para Virna. Voy llevando estos al horno, ¿te parece? Dale. ¿Me voy al horno con estos? Los llevamos. Dale. Yo sigo haciendo... Porque Virna, viste, que dijo que los viene a buscar. Un día tuve un evento en la Laura. Mil canelones tuve que hacer un día. Dos noches enteras me pasé. ¿En serio? ¿Me estás hablando? ¿Mil? Mil. Igual no me lo puede creer. Yo quedé así, atónita. Mira, tuvimos que hacer... Y eran chiquitos, ¿no? Como aquellos. Cuatro fuegos, dos noches de cuatro horas. De las doce de la noche más o menos hasta las cuatro de la mañana. Con cuatro fuegos al mismo tiempo. Los hortecitos dando vueltas frillosas. Así que, Virna, son tres en tu casa. Vamos arriba. Todo soñado con los canelones. Soñado con la frillosa. Y después, bueno, lo rellené de todo. De carne de abujo. Aparte, una cama muy rica, deshebrada. Qué rico. Quedaron espectacular. Un evento que hicimos en Canelones. La intendencia de Canelones se llamaba probar Canelones. ¡Qué gracia bueno! Y la ocurrencia siempre es un... No, pero está buenísimo. Me parece genial. Vamos a ir ahora a las que hacemos estos. Miren. Los creativos. Ahí estamos en los canelones. Los canelones. Entonces, los canelones. Tenemos la Carrot. Tenemos todo preparado para este break. Porque a la una nos vamos a reencontrar con más baja de chachara. Bien, en Juanpe vamos a estar chacharachando con grandes, grandes invitados. Ah, esto viene espectacular. Vamos a ver cómo quedaron esos canelones. Viene, viene, viene. Le falta un poquito, le falta un poquito. Voy a dejarlo un poquito más en el ron. Pero para que vean, le falta... Pero para que vean ahí, si quieren. Ahora los vamos a ver. Miren lo que se hace. Qué comida rica de Canelones, eh. Sí, nunca pasa. Además con todos sus variantes, ¿no? Ahí va. Ahí cuando te acercás, que quedó hermoso. De choclo, de carne. Es que estás feliz, ¿eh? Se pueden hacer tantas posibilidades. ¿Hay algún relleno de canelones así que vos digas? ¿Es extraño? No, no me digas de remolacha, pues no lo voy a hacer. No, pero de todo se puede hacer. De todo. De pescado, unos crepes de pescado que son riquísimos. De sandía. De sandía, bueno, un poco raro. A mí me gusta mucho la... Remolacha. Tenemos humus de remolacha. El humus de remolacha sí me gusta, ¿vieron? Tenemos humus de remolacha con tostadita que trajo para el cumpleaños, ¿no? Entonces no se puede pedir más. Tenemos música, tenemos todo. Un lunes espectacular. Un lunes, pero a todos. Y ahí van al horno de vuelta porque como bien decía... Le faltaba un poquito, claro. Le faltaba un poquito del gratinado a los canelones porque en realidad es eso. Porque después está todo cocido. Exactamente. La masa, el relleno, la salsa. Y me gustó lo de la salsa de tomate con el tomatito picadito, ¿no? Queda muy rico. Eso queda muy rico también, ¿eh? Bueno, 092 90 90 90, como siempre les decimos, es nuestro número de WhatsApp. Se comunican con nosotros también por mensaje de texto que los vamos a estar lejiendo en la tarde. con Juan Pablo a ver qué están preparando entonces, cuál es el menú de este comienzo de semana para llenarse de energía. ¿Ese es para Virna? Ese es para Virna. ¿Uno solo le vas a dar? No, le voy a hacer tres y son tres en la casa. Ah, uno para cada uno. Claro, para Bantista, para L, para Virna, pero dijimos que eran dos por persona. Ah, bueno. Tenían que ser como seis. Vamos con la música, nos despedimos de esta parte y le seguimos haciendo la... ¿Pero merece Virna? Sí, Castelli, sí, así cuando venga, por favor. Se lo hacemos. Y después festejamos el cumpleaños de nuestra compañera Noelia. Nos vamos, los dejamos con ella. Que les recordamos que el próximo viernes en el Gran Teatro Victoria se estarán presentando. Pero nos despedimos de esta primera parte de Basta de Chachara porque nos reencontramos a la una con Juanpi.